Somos cómplices los dos, al menos sé que puso porque amo, necesito disilusión. Estar así despierto es un delirio de condenados. Con un efecto principal, yo siempre tomaré el desvío. Tus ojos nunca mentirán, pero ese ruido blanco es una alarma en mis oídos. No seas tan cruel, no busques más detestos. No seas tan cruel.